Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El diputado del Partido Rebucionario Moderno PRM, Elías Baez, manifestó su oposición con aquella organización política. Le reserve la candidatura al alcalde Francisco Peña en el municipio de Santo Domingo Este. Luis Abinader ha dicho que no podemos mirar para atrás. No podemos mirar para atrás. Un candidato que representa mirar para atrás, dijo Baez. Además, el candidato alcalde del PRM en Santo Domingo Este, señaló que Peña ha sido tres veces alcalde de ese municipio y no ha hecho nada. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.